Muy buenas a todos chicos que tal como están bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video del día de hoy Nos encontramos en el servidor de Hypixel y voy a presentarles tanto mi nueva intro como mi nueva skin que ahorita ya la están viendo Así que nada chicos vamos con la primera partida y comencemos con el video Y bueno chicos estamos de vuelta en la primera partida y antes que nada me gustaría comentarles como primera cosa El tema de la skin nueva osea porque me cambié la skin A ver antes tenía una skin que era blanca osea no creo que no se acuerden hace 3 días que tenía esa skin En donde osea me gustaba si si me gustaba pero no me terminaba de convencer del todo sabes entonces dije y si la modifico Y si le cambio un poco los colores así un poco más chidos y pues eso es lo que salió a ver quiero que vean la armadura Osea así está así No madre mía madre mía que me revientan por enseñarles la jodida armadura la armadura de la skin Uff no no tengo bolas venido si si tengo si tengo si tengo compañero ponte a hacer puente que vas a ver como como vuelas Vas a ver como vas a volar Uff a ver a ver Uff Es como a ver mi skin tiene una sudadera to toshida A ver tu compañero Me gustaría que te fueras al carajo porque estas molestando mucho Vamos a matarlo Wtf Me comentan por ahí que que reventó un poquito la isla la verdad Uff uff Venga hasta luego crack Uy uy si lo lo Uff 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 Pensé que se había muerto Wtf El de acá no se ha muerto Madre mía Madre mía Pues voy a tener que matar a los 12 Así como que no queriendo Madre mía Uff Armadura gratis compañeros It's free No Me jodas Uff Madre mía Y bueno chicos ya estamos de vuelta en la segunda partida Ahora Como ya comenté el tema de la skin Que yo creo que de la skin pues tampoco hay mucho que decir Sabes porque Simplemente me cambié la ropa y ya está Tengo un suéter ahora gris Tengo unos pantalones negros todos rotos Y pues ya está sabes Tampoco Tampoco me voy a poner a decir que marca es verdad Porque en minecraft pues tampoco hay marcas de ropa A ver Y Lo El siguiente tema que les quería comentar Debería ir al centro Pero estoy todo loco Y voy a ir a por este chico Ya Bueno Ya hacía bastante tiempo de que no pasaba eso Verdad Ya hacía bastante tiempo Ya se extrañaba un poco El siguiente tema Del que les quería hablar Es sobre La nueva intro Esta intro Me la hizo Bueno El canal Lo van a tener en la descripción Por si quieren Checarse A ver su Su canal Su contenido Este chico apenas lleva Uff Uff El lagazo ese Eh Lleva poco tiempo O sea Lo pueden ver en su canal Que tiene apenas como unos 4 videos de intros Pero todos están bastante bien O sea Están bastante interesantes Y si quieren una intro Pues simplemente se pueden comunicar con él Y ya le Le dicen lo que quieren Y todo el rollo A ver tú Compañero Vas al centro A mi me A mi me A mi A mi me da que no Vamos a ir Nosotros Y vamos a ir al centro Como ese chico de ahí Siento No ¿Por qué? ¿Por qué? O sea Hace mucho que no me pasaba Y como que para compensar Dice Hypixel No pues vamos a hacer que se caiga Cubo En 5 partidas ¿Sabes? Hola Tú eres un youtuber De Estados Unidos ¿Verdad? Sí, sí, sí Sí, me acuerdo de tu skin Y lo veo Bueno Lo que les quería decir El siguiente tema Es de la nueva intro El canal lo tienen en la descripción Por si quieren encargarle otros Otra intro Y todo ese rollo ¿Sabes? Que apenas va empezando Porque Porque se me O sea Se me hace raro Que apenas vaya empezando Y tengo una calidad tan buena En los En las intros O sea Normalmente empiezas de De mal en peor De mal en peor De O sea Haciendo cosas Bastante Regulares Y este chico No O sea Este chico Empezó bastante fuerte Aspecto digno Fabuloso Fabuloso Esto por aquí Más No tengo No tengo arco Parece que no Ok Ahora sí Vamos a ir a reventar A los demás Y si quieren ver La nueva intro Pues miren Cuando hago una kill Ahí se las muestro Cuando haga Cuando me haga Una kill Pero parece que nadie Viene al centro Así que voy a tener Que ir para allá Para Uh A ver Para allá Ahí está Voy a hacer una kill Voy a hacer una kill Bastante fácil Hasta luego crack Ah no No te tapes No te tapes No te tapes Ahí está Ahí está Ahí está Y Y ahora Uy Espérate 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 Bueno Y ahora Vamos Con La intro Ya la vieron O sea Está bastante Bastante interesante O sea Tenía Toda la vida Teniendo intros Estilo 3D Y en esta ocasión Ya me tocaba Tener una intro Estilo 2D Sabes Así como que más O sea Son bastante rápidas Me gustan mucho Este tipo de intros Que son las que se están usando ahorita Exacto A ver Espérate Espérate Que me estoy rubrojando todo Y También que les comentara O sea Que me comentaran Sobre si les gusta la nueva intro Y si no Pues de todas maneras Se la voy a seguir poniendo A lo mejor Y le cambio la canción Eso sí que es verdad Pero Eh En cuanto a lo demás Me gusta O sea Está Está bastante bien Está Bastante Bastante bien Ahora sí Vamos a ir a por A por los chicos de acá Que voy a ir a por Por el de Por cual voy primero A por cual voy primero Voy a ir a por este Madre mía Madre mía Venga hasta luego No Ya nos vio Ya nos vio Ya nos vio Ya nos vio Mierda Vamos a tirarnos La poción de Rapidez A huevo Esta es poción de veneno Ok Vamos a tirársela a él De una manera bastante buena Mira 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 Madre mía Mi Blaze está todo Mi Blaze está con todo Hola crack Uh Espérate 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 Venga Hasta luego crack Hasta luego GG Ah no Que todavía falta otro Todavía falta otro Y aquí todo emocionado Porque ya había ganado Madre mía Madre mía A ver Esto me pueden Lo escuché Lo escuché Lo escuché Escuché que alguien Se cayó por aquí Se me hace que está arriba No es por nada Pero se me hace que está arriba Si Uff Uff Esos hits Compañero Ya te están muriendo Acaso te estás bajando La vida Te vas a morir solo Te vas a morir solo Te vas a morir solo GG GG 4 kills Muy bien Y bueno chicos Como ya les comenté Todo sobre Lo que les quería platicar En este video O sea Eran dos temas Esencialmente Pero Tampoco es que Se pueda hablar Mucho de ello O sea La skin Que ya me la cambié Y la nueva intro Que ya la vieron Que me tienen que dejar Un comentario A huevo O sea Si no me lo dejan Por favor Por favor Déjenme No sean malos Y ya Ya veo Si les gusto Si no Para saber si Si volvemos a intros Más estilo Así como que más A ver WTF Que puede llegar hasta allá Di un salto Ah no Puso un bloque WTF Drop épico Y toda la rapiña GG Toda la rapiña Esto A ver Como subo aquí Así Y tenemos más O sea Hay manzanas de oro Hay armadura Pero esto tampoco es que Me venga bien Porque voy full diamante Una espada Andale Cracks Andale Aquí Uff Uff Sentí que me caía Sentí que me Uy Caía Ok Ahora Los cofres del centro Segurísimo que están llenos Segurisísimo Mira mira Aquí viene uno Vale Venga crack Venga crack A ver Nos vamos a tomar esto Porque puede que pase algo inesperado Y pues las cosas inesperadas No están chidas ¿Verdad? Espérate El cubo de agua Me puede servir bastante Veneno No me puede servir para nada Esto tampoco Eh no tenía nada En serio Pues bueno Pues vale A ver este cofre está vacío Este cofre está Ah no Ya lo agarraron Y ya lo agarraron Me cago en A ver aquí hay una persona Por atrás no hay nadie Si si arriba hay uno WTF Arriba hay uno Vamos Vamos a ir sigilosamente Por acá No sé por qué tengo la costumbre Cuando estoy yendo sigiloso De hablar más despacito O sea más Más quedito Y pues eso no es chido Se escucha menos en el video Y ahora voy a tratar de hablar normalito Uf Uf Tu espada compañera Ah tengo Tengo aspecto de ¿Cómo se dice? Tengo Madre mía Eh Tengo Joder Aquí está Tengo ¿Cómo se llamaba esa poción? Eh Poción ignífuga Ándale Joder Que no me salía la palabra Ok Ahora sí Vamos a ir a por el que íbamos a ir al inicio Que está por acá Vamos a hacer un 360 F5 Wattdrop Ay No me salió Me estoy equivocando Aquí va esto Y aquí va esto Ok Compi Voy a ir a por ti ¿Cómo te parece la idea? Espero no estés haciendo una trampa Porque soy mudos Soy muy Soy muy capaz de meterme en tu trampa Así como que da gratis Hola Venga Hasta luego Es que con esta espada reviento Que da gusto ¿Sabes? Eh Pociones de regeneración Eso me viene perfecto Afilado No me gusta Y Esto me voy a poner por aquí Ok Ahora sí Ahora sí Vamos a ir para allá Voy a comer una manzana de oro Para tener Los dos corazones de regeneración Y vamos a ir por el S3 bone Así que Compañerico Compañerico Voy a ir a por ti ¿Cómo te parece la idea? ¡Uy! Esa flechita Toma ¡Wofo! Ese Ladreos Ese perro What the fuck What the fuck Compañeros What the fuck Voy a ir a ponerme esto para aquí Esto para aquí Me como la manzana No 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 Cofres refiliados No Cofres refiliados No Se está jetando Se está jetando Se está jetando Madre mía El que no tiene Knockback El que no tiene Ah no se tiene Genial Perfecto Ah pues GG Me hice 5 kills Bastante interesante Compañeros GG GG Y bueno chicos Esto ha sido todo por el video Y recuerda Deja tu like Deja tu comentario Sobre todo si te gustó La nueva skin Si te gustó La nueva intro Y pues nada Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y Adiós Chau 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 Chau